¿Cuáles son las comunas jurídicas? El bienestar de nuestra vida y no solamente de nuestra vida social, también política, porque en las comunas uno se reúne obligatoriamente dos veces al mes, una para asambleas y otra para hacer trabajos. Quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes como unas invitadas, distinguidas autoridades, residentes de cada una de las comunidades también que nos acompañan. Y pues realmente esto nos deja mucho que decir y la verdad que como socios de acá de la comunidad estamos contentos de tener una obra que él no lo ha prometido, pero sí lo ha cumplido.